Porque yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, nunca sea como que yo no puedo seguir A ver chicas, maneras, a ver chicas, ya, 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 ya por Dios arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba Inicia Porque yo no puedo seguir Porque yo no puedo seguir Porque yo no puedo seguir ¡Suscríbete al canal!